hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos sé que lleva bastante tiempo sin subir contenido en verdad que está un poco aburrido del juego con tantos cambios que le hacen innecesarios pero este titán me pareció llamativo vi otros vídeos de otros canales y decidí hacer un vídeo para contarles de qué va el titán nuevo que tengo acá se llama nodens me imagino que se pronuncia así tal cual tiene una vida inicial creo que está nivel 16 si no me equivoco nivel 3 perdón tiene 426 mil y una velocidad de 40 kilómetros tiene dos habilidades que son estas el soporte activo y el disposal vamos a ver de qué va la de la descripción dice así es una fortaleza flotante de apoyo y una maravilla de la ingeniería de evo life puede repararse a sí mismo y a sus aliados cuenta con la inmensa potencia de fuego de cuatro armas beta y puede reducir los daños infligidos por varios enemigos a la vez yo le coloque estas cuatro armas beta nuevas que se llaman ciclón están demasiado op hacen un daño increíble en verdad que me parece que van a ser la nueva meta del juego hacen un daño increíble increíble no no me las imagino al máximo nivel en verdad que haga mucho más daño vamos a continuar con la descripción tiene dos habilidades la primera habilidad se llama su soporte activo active support el titán se conecta con un aliado se conecta con un aliado y hace una animación muy parecida al alish lo están viendo en pantalla fíjense cómo la hace me parece que pues está bien quizás se quedan sin ideas los espexonics hicieron lo mismo con el leash que con este pero se ve bastante llamativo el titán se conecta con un aliado y repara gradualmente su propia durabilidad te conectas con tu amigo y también te sanas a ti mismo puedes sanar a múltiples aliados simultáneamente con cada conexión adicional y esto incrementa la potencia del sistema de defensa del titán si no me equivoco te puedes conectar hasta con tres aliados pero que sucede piloto que para poder conectarte tienes que buscar al aliado entonces eso a juro te demanda de que te pongas pilas buscando al aliado te conectes luego siga disparando o sea no es tan fácil como se ve yo traté de conectarme varias veces con algunos no funcionó con otros no puede conectar bueno es algo es algo allí que en el calor de la batalla pues te vas dando cuenta cuando te conectas tienes una reducción de daño es un 60% el tiempo en tiempo de espera de la habilidad es de 10 segundos y tiene una carga máxima de 3 como les estaba diciendo te puedes conectar máximo con tres aliados la otra que se llama disposar la segunda habilidad el titán inflinge su presión al enemigo apuntado o sea tú apuntas al enemigo y le lanzan la habilidad y los demás robos dentro del alcance de la habilidad bueno si hay enemigos dentro del alcance también son afectados el alcance es de 75 metros van a ver más o menos cómo funciona la habilidad para que se den cuenta hace como una especie de explosión y allí allí afectas al objetivo y también afectas a los que están alrededor en 75 metros los daños se ven reducidos en un 50% bastante bien y la habilidad inflige un daño de 5.000 hace bastante daño no es muchísimo pero hace bastante yo creo que es un poquito más porque yo vi que me hicieron daño y me bajaron más de 5.000 pero bueno ahí vamos viendo cómo esto se va a ir puliendo en el próximo test server cuando vuelvan a sacar las próximas estadísticas la duración del efecto de la supresión es de 7 segundos el tiempo de recarga es de 10 segundos y la distancia de estabilidad es de 600 metros aquí me dice que el equipo recomendado son cuatro ciclón esas fueron las que yo le coloque al al nuevo titán vamos a ver un pequeño gameplay para que ustedes vean al titán en acción y me dejen su opinión en la caja de comentarios antes de comenzar con la acción les quería desear de que estén sanos y salvos en sus casas con su familia he visto vídeos en otros países como ecuador que son bastante tristes en verdad espero que la situación mejore por allá y en cualquier otra en cualquier otro país que también esté pasando mal pues que mejore su situación como españa como italia que está pasándolas por un mal momento en verdad que está esta nueva este nuevo cataclismo esta nueva enfermedad pues está afectando a todo el mundo sin importar la nacionalidad el género la religión sin importar nada vámonos con el gameplay y nos vemos en unos segundos hay gente estamos acá en una batalla en el tercero estoy en el mapa nuevo factor vamos a ver si puedo hacer algo creo que alguien me hizo el leash no sé por qué este no ha agarrado la baliza vamos a agarrar la baliza me explotaron todas las armas como como si va así no jodas no me jodas la vida este mapa está está bastante llamativo no sé si lo han jugado ya en el tercero de pilotos yo primera vez que lo juego ya he concluido lo hubiera jugado cuando estaba apenas en construcción vamos a ver si saco el guabana me puedo ir por este lado a escribir a ver espero a donde viene a donde viene vamos a ver quer прям El titán, vamos a ver si podemos, ya tengo el titán listo, ahorita lo saco, pero quería... Verga. Ah, quería utilizarlo. Voy a sacar el titán ya para que lo veamos, voy a sacarlo en la casa y me voy a ir detrás de este Arthur a ver qué tal me va. Fíjense cómo hace la habilidad, aquí escojo al aliado y me conecto con él, es como si tuviese hacen un leash, la habilidad del leash, muy parecida, y fíjense cómo agarró al contrincante y le lanzó la habilidad de su poesión. Bastante, bastante llamativo este titán nuevo. Es fuerte como por sí solo, es bastante fuerte. Me quedo ahí con este amigo para hacer conexiones con él. Está bastante fuerte, vamos a tratar de subir allá al otro. Vamos a bajarle la vida, fíjense cómo el pajaraco bajó, porque sentía que estabas perdiendo su vida. Y pues decidió bajar, vamos a ver si me lanzo, me lanzo a la muerte, porque no tengo cómo... Vamos a ver si puedo conectarme con varios. A ver, aquí tengo, me mataron, no pude conectarme. Es medio tonto porque debería de ir hacia adelante sin miedo. Fíjense cómo le bajamos la vida. A ver, a ver. Tenemos que agarrar la baliza porque si no vamos a perder por baliza. Perfecto. Vamos a conectarnos con este. Vamos a conectarnos con este. Vamos a conectarnos con este. Perfecto. Fíjense lo fuerte que es este robot. Vamos a tratar de ir por más enemigos. Con todo y la habilidad lo destruimos. Vamos a ver si me conecto con algún aliado. Vamos a ver si puedo. A ver, a ver. Page, bastante OPS este Titan, como se pueden dar cuenta, vamos a tratar de conectarme con varios amigos. No se me la quede, no se me la quede, justo aquí. Creo que está perdido. Ahí lo subimos, está perdido completamente. Vamos a ir hacia adelante, a agarrar las balizas. Todavía quedan enemigos acá. Cale en el agua, sucia. Vamos a ir hacia adelante, porque si no... Vamos a ir, fíjense como le estoy haciendo daño, daño y daño a todo el mundo con este Titan. Está demasiado, P. Vamos a ver... Vamos a ir aquí. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir... perdimos por balizas pero hice destruir demasiado me pueden dejar en la caja de comentarios que tal le pareció este titán en verdad que me parece que hace demasiado daño me dice casi que 4 millones de daño y eso que como quien dice jugué con no me acuerdo con cuanto jugué con el Ares y jugué con el titán si no me equivoco voy a tener que ver el video otra vez y acordarme, pero el titán hizo demasiado demasiado daño fíjense lo OP que está este titán, quizás le haga le haga su trabajito, le haga su batalla a la Omin ojalá que no cueste tanto y que sea fácil de subir de nivel nos vemos en un próximo video piloto, no se te olvide de dejar tu grandioso like tu comentario bye bye no se te olvide de dejar tu un saludo no se te olvide de dejar tu no se te olvide de dejar tu ¡Suscríbete!